Música Cumpliendo con la planificación establecida, el Instituto de Atención Social Prioritaria Suma Causa Iguasi de la Prefectura de Napo, inició con la Cuarta Brigada Médica del Año, que comprende las comunidades de Tena y Archidona. Nos encontramos hoy en la comunidad de Lucianta, con la Fundación Timi, la que está dando la Cuarta Brigada del Año aquí en esa comunidad. Conjuntamente con el convenio de Suma Causa Iguasi. Estamos desde el 30 de mayo hasta el 8 de junio en diferentes comunidades como es Pucachita, Calvario, Santa Mónica, Hatunyaku, también Pirichita del Cartón Archidona. Estas brigadas se realizan en trabajo conjunto con la Fundación Timi, que año tras año hemos venido trabajando a favor de los sectores más apartados y vulnerables de la provincia de Napo. Hacemos un llamado a todas las personas que ya tienen sus tickets para que no los vayan a perder y que asistan a esta brigada, ya que es de suma importancia para nuestra salud, ya que es completamente gratuita, vienen medicamentos netamente de los Estados Unidos, que son excelentes, de buena calidad, son excelentes para nuestra salud y espero que acudan todos que se puedan, que se puedan hacer atendida. La verdad, yo creo que es un buen día, yo creo que es un buen día, yo creo que es un buen día, Las necesidades de las personas que habitan en lugares muy lejanos son varias y con la llegada de médicos extranjeros especializados a la comunidad satisfacemos algunas de sus molestias en salud, que al no contar con los recursos económicos necesarios para asistir a una casa asistencial, no han podido mejorar sus condiciones de vida. Soy médico general y estoy participando en la brigada para que me dio barrio, ayudando a las comunidades en mis agüeyes. Básicamente, nosotros venimos a brindar atención primaria a las personas de la comunidad, niños, adultos. Vinimos cinco médicos, que los vamos a atender a todos los que podamos para brindarles nuestra ayuda y nuestro conocimiento. Contamos también con el apoyo de la Fundación de Sumacaos Largoas. Ellos trajeron odontología, trajeron psicólogos y cortes de cabello. Entre todos hacemos un trabajo grupal que beneficie a la comunidad. Y yo estoy siguiendo con esto por tercera vez que estoy haciendo atender aquí en la comunidad de Encianta. Y pienso que están bien atienden los que vienen aquí y le dan buenos medicamentos. Con esto estoy siguiendo tratamientos, mejorando así en mi cuerpo y de otras vecinas y además otros, los que vienen de otra comunidad. Para mí es bueno que vengan más en otros meses de aquí en adelante para que nos apoyen aquí en esta comunidad de Encianta. Trabajar unidos en el beneficio de quienes no tienen es la misión de Team y el Zuma Causa Iwasi, donde las cosas lo hacemos de corazón.